Un, dos, tres, va Me tengo, me tengo, me tengo que escapar No puedo, no puedo ya ni caminar Me tengo, me tengo, me tengo que escapar Me abro la piel para respirar 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 Me abro la piel para poder respirar Me tengo que escapar Me tengo que escapar Me tengo, me tengo, me tengo que escapar Si me corto las venas me podré soltar Ya basta, ya basta, no quiero jugar más Esposa tercero y alta calidad Me tengo, me tengo, me tengo que escapar El eclipse de poco me va a devorar Ya basta, ya basta, no quiero jugar más Mi boca seca no puede gritar más Mi boca seca no puede gritar más Mi boca seca no puede gritar más Mi boca seca ya no puede gritar más Me tengo que escapar No quiero jugar más Me tengo que escapar No quiero jugar más Me tengo que escapar Me tengo que escapar Me tengo, me tengo, me tengo que escapar No puedo, no puedo ya ni caminar Me tengo, me tengo, me tengo que escapar Me abro la piel para respirar Me abro la piel para respirar Me abro la piel para poder respirar